Rena ya se ha dado cuenta de que estás en la habitación. ¡Mami! Rena, ¿cómo van los preparativos? Perfectamente. Las habitaciones están llenas de matamosquitos. Nada va a escapar de aquí con vida. Tenemos que tomar medidas extremas. Pongamos más matamosquitos eléctricos. Voy a acabar con el enemigo de mamá. ¡Gracias! ¡Milagro Rena! 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 ¡Milagro-Rena! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me pica tanto! Cuanto más se rascan, más les pica.